Música 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 Todo esto se fue, mira, si tú miras Todo está roto, está todo roto Está todo destruido ahí atrás Todavía yo tengo eso ahí atrás Música En el paso del huracán María Estas casas se destruyeron casi todo Todo lo que era en madera, pues yo vi mi casa volando Perdimos completamente todo Yo tomé tres semanas Y cuatro días en poder crear esta villa Y aquí vamos a comenzar Para el zinc, para el techo Ahí fue que yo decidí poner las paredes En concreto, son más seguras Según estudiaba y trabajaba, con lo poquito que buscaba Pues seguía metiéndole Un poco de dinero Quiero la casa porque hace falta Yo quiero vivir bien Música Todo esto está en construcción Todavía Todavía Faltan muchas cosas Esta pared y esta pared que yo voy a hacer nueva Ahora Que la voy a hacer posiblemente mañana Vamos a picar esta Esta es la que vamos a picar Música He estado ayudándolo a él y a mi papá A reconstruir la casa Ha sido difícil, pero se puede Música El significado de las pulseras es El árbol de la vida Un regalo de todo corazón Por lo que hacen por cada una de las personas de comedio Muchas gracias Recibí una donación de 600 dólares en una Mastercard También recibí Lámparas solares Para cuando la luz se vaya Pues lo podemos utilizar Encuentro en ellos mucha Dedicación Esperanza Mucho amor Nos llevan por ese camino de que no todo está perdido Recibimos esto Para ayudar a diferentes familias igual que nosotros Nosotros siempre tenemos como que un ahorro Como uno dice Siempre lo tenemos guardado en un ladito Gracias a que nos dieron la ayuda Está bien, vamos a abrirla y vamos a echarla aquí No está llena por completo Pero lo que nos falta es poco Poquito a poco y granito a granito cada persona Puede aportar algo significativo Para personas que a lo mejor Lo han perdido todo y no tienen esperanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!